Fue gente como Amayus, Ceci, Tejada, Nubia, son jugadoras jóvenes que el año pasado también lo hicieron bien, terminaron haciéndolo muy bien y yo sentía que cogiendo ese peso que tenían que coger este año, también podríamos volver a hacer un buen grupo, ¿no? Se me ha caído la mentira, espera, esto me ha caído la mentira, perdón, ¿eh? Hola a todos, bueno, hoy tenemos un bombazo porque tenemos a la pareja de moda de la Liga y Belrola, Amayur Sarregui, Nerea Izaguirre, que Nerea ya estuvo con nosotros, pero os vamos a dejar por aquí arriba su entrevista, pero oye, hoy viene muy bien acompañada, o sea, que hola chicas, ¿qué tal? Hola. Sí, a ver, la verdad es que ya teníamos entre ceja y ceja entrevistar a alguien de la Real Sociedad porque, claro, el nivel que están en la Liga, o sea, es espectacular y, claro, es que no nos decidíamos, Amayur, Mere, Amayur, y dijimos, pues mira, para tener a una, pues tenemos a las dos juntas y ya está. Vale, bueno, pues ya lo han dicho todo, Paloma y Barbie, así que vamos a empezar con las preguntas cortas. La última vez que Nerea estuvo en el patio nos contó su secreto, que ya ha dejado de serlo, porque cada vez que marcas un golaje, que es bastante a menudo, nos llegan menciones de los ferreros rocheros y demás, entonces, Amayur, queríamos saber cuál es tu secreto para marcar tantos goles. No, o sea, yo ni como ferreros ni hago nada, vamos, la Nutri me mata. No, pues no, la verdad es que no tengo nada así, tampoco soy muy supersticiosa con esas cosas, la verdad, así que no tengo nada. Las dos, es verdad que, bueno, sois las líderes de la Real, pero, fuera del campo, ¿quién es la más mandona de las dos? A ver, yo. Cuando queráis. Lo tengo bastante claro, lo que pasa es que yo tengo más carácter que ella, ella es mucho más tranquila, y nos ha pasado más de un partido, ¿no?, que igual yo tengo mucho más carácter, voy más acelerada, y es ella cuando me dice Nerea, tranquila, y es cuando yo digo, vale, tranquila. Y hay muchas veces, la conozco, y sé cuando está un poco así, le miro y le digo, mire, las hay, tranquila, y a ellos cuando un poco, pues, como que nos ayudamos, sí, entre las dos. Y la última vez, ¿qué le has tenido que decir eso? En plan, tranquila, con el mismo partido. Pido, por favor, tened este vídeo y me lo voy a poner en mi casa todos los días. Y a ver, decís que os conocéis, pero es que, claro, vosotras ahora jugáis juntas en la Real, también en la selección, pero os conocéis de mucho antes, ¿verdad? O sea, apuntadnos. Sí, a ver, yo, de hecho, o sea, nos conocemos primero de haber jugado en contra, porque yo me acuerdo que yo jugaba en la Ñorga, en el Tolosa, y ahí sí que coincidíamos jugando en contra. Y ahí ya sí que íbamos con la selección de Euskadi, con las categorías en férias, pues, 16 o 18, y que hemos solido ir. Y luego ya sí que es verdad que jugamos en el Añorga juntas, un año, cuando ella estaba en el Nacional y a mí me subieron, y al final, pues, nos conocemos, no sé, toda la vida. O sea, luego ya se fue a la Leti, pero aún así seguíamos yendo con la selección de Euskadi, y luego ya, pues, aquí en la Real. Y ahora que ya la gente sabe y os conocéis desde hace tiempo, os queríamos preguntar qué es lo mejor y lo peor, o sea, de cada una. En lo futbolístico, yo diría que es una jugadora que tiene muchísimo gol, o sea, le conozco desde hace tiempo, de hecho, soy de las jugadoras que piensan que es delantera. Es verdad que con nosotras jugamos más por la banda derecha, pero para mí tiene muchísima llegada al área y cuando está dentro del área decide muy bien y tiene muy buena finalización. Eso tendría clarísimo. Y si tendría que decirle algo que tuviese que mejorar, pues, no sé. Es que no sé qué decirte para mejorar, la verdad. ¿Joder algo ahora? No, es verdad que el año pasado, por ejemplo, yo veía a Mayur que estaba, joder, que tenía muchísima calidad y podía jugar mucho más de lo que quizás el año pasado participó, pero sí que quizás lo que le faltaba igual era tener esa intensidad que hoy en día lo tiene, ¿no? Pero es verdad que cuando los partidos se ponen muy feos, pues coger esa responsabilidad, no salir tan revolucionada que igual el año pasado sí que salía bastante revolucionada cuando tenía que jugar y yo creo que al final en la estabilidad y la calma de tener unos minutos que se merecía, pues también le han hecho ser mejor. En lo personal, pues, algo que le tendría que decir para mejorar es que es bastante empanada. Muchas veces está en su mundo. Yo le digo a Mayur, estamos aquí. ¡Ya estoy aquí! Y lo bueno que tiene que, jo, es muy graciosa, yo es que me río muchísimo con ella y me lo paso en bomba. O sea, hay días que vengo a entrenar bastante plof o cansadas. Hoy, por ejemplo, nos mirábamos y decíamos, pues estamos cansadas, pero luego con cualquier broma, con cualquier cosa, pues es verdad que nos lo pasamos muy bien. Es una chica súper alegre y es muy buena. Yo de Nere, joder, futbolísticamente la virtud que más destacaría de ella es el desequilibrio que tiene. O sea, tú a Nere le das el balón y con un desborde sabes que te la va a liar. O sea, que no es solo los goles que haya metido fuera de área, que han sido unos golazos, que es un recurso que tiene. Es que le das el balón y sabes que algo va a pasar. Y en el aspecto negativo, sí que tengo que decir que... ¡Saca la lista! Por ejemplo, defensivamente, yo antes cuando éramos más pequeñas sí que era algo que la veía bastante verde. No le gustaba correr atrás, no le gustaba. Y eso pues... Pues eso pues... Joder, lo ha mejorado y eso está bien. Al final la actitud defensiva es lo que te hace también ser una jodra mucho más completa, aunque quizás juegues en las posiciones de arriba, ¿no? Pero eso pues todavía un puntito más. Ahí lo voy a poner. Y personalmente, a ver, lo malo... No sé, que a veces habla demasiado. Es un poco... A veces habla demasiado que le tengo que decir, Nere, andá, cállate. Y se lo digo así y le digo, Nere, cállate. Mira, vamos a callarnos. Vamos a callarnos. Y joder, pues positivamente pues lo mismo. Al final es una chica súper alegre que... Bueno, al final cualquier chorrada, cualquier tontería es que es eso. Tienes un día malo, vienes aquí y ya pues no sé, hacemos una tontería y ya pues nos cambia totalmente. Es que siempre nos pasa algo. Siempre llegamos aquí y hay algo que nos hace reír. Siempre nos pasa. Sí, nos pasan cosas pues bastante... No curiosas, pero un poco así graciosas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Te toca? Vale, pues a ver. Justo teníamos una reunión de... Eso es para el final, ¿no? Sí, sí. Vale, pues justo nos ha pasado esta semana. Os vamos a contar lo más reciente, o sea... Sí, lo que es. Pues lo voy a contar. Sí, porque yo no sé qué. Lo voy a contar. Teníamos una reunión de capis, de capitanas, y nos teníamos que reunir las cuatro. Y bueno, pues era el miércoles, ¿no? El miércoles pues le fui a recoger a Nere y vinimos aquí a Zubieta pues una hora antes de lo que normalmente son. Llegamos a Parco, tal. Estábamos en el coche así las dos. Y no había nuevos coches, ¿vale? No había nada. Qué raro, ¿no? No hay nadie, no, no, nada. Tendido, tal. Claro, eran... No sé si las he hecho a la mañana, o no sé. Y recién de llegado le digo, Nere, anda, pon por el grupo, a ver. ¿Dónde están? Pon el Nere por el grupo. ¿Dónde estáis? Y no sé si fue Mayur. Nos puso, sois inútiles o algo así. Y yo, vale, Mayur. Creo que no es la reunión. No era hoy. La reunión. Total. Queda el jueves, ¿vale? Total, pues nos fuimos a desayunar las dos juntas. O sea que realmente Nerea, a Mayur es empanada, pero tú un poquito también. Si no me ayudan, no me ayudan. ¿Quién es la más divertida del vestuario y la más personaje? Pues que hay un montón, en verdad. ¿De personajes o de personajes? Sí, sí. De personajes. Es que yo diría que muchas. A mí Manu, por ejemplo, me hace mucha gracia. Con Iraya me reo un montón también. Hay varias. Iris, Gemma, Ana. Es que hay muchas jugadoras que no parecen, pero luego, o sea, Manu, por ejemplo, con su acento por ahí. Así que yo me dejo así. Tiene su acento muchísimo y nos reímos mucho. Iris, que parece que no ha roto un plan, pero me parece que no está súper seria y luego nos mete cada caña a nosotras dos. Que flipáis. Gemma también. Gemma también. Es muy graciosa. Tenemos un equipo muy incestuado, la verdad. Bueno, y la última pregunta, que es la que estamos haciendo este año más o menos, a cada persona se la hacemos de una manera diferente, la verdad. Pero os queríamos preguntar, si tuvieses que coger algo de valor de vuestra caja para llevarlos con vosotras a cualquier sitio, ¿qué sería? Pero está vacía la casa, no hay nadie, ¿no? No, claro. Tienes que salir, tienes que salvar lo que puedas de tu casa. ¿Qué salvarías? ¿Casa? No, sí, es que no lo sé, tampoco. ¿Un álbum de fotos o algo de eso? ¿Un álbum de fotos? ¿Un álbum de fotos? No tengo mucho de eso. Yo hago algo de eso, pues algún álbum de fotos, las camisetas, un plan de juego. ¿No tenéis algo de tono ni nada vosotras? ¿O algo que os dé buena suerte? No sé, las futbolistas tenéis muchas manías de estas. No, yo no. Y es que lo llevo... A ver, nada. Yo cogería algo que utilizo mucho. O sea, o la tablet o el ordenador o algo así. Pero eso... Eso te compras otro, Nerea. Hombre, valor sentimental no tiene mucho, la verdad. Pero bueno. Yo o las camisetas que tengo... Que tú eres una romántica, entonces es normal que cojas valor sentimental. Las camisetas que tengo así, en plan las de juego. O si no, algún álbum de fotos. Y ya. No tengo así. ¿No? Lo que voy a hacer es imprimir una foto nuestra y metérselo en el álbum así. Me lo lleva siempre con ella. Vale, pues nada, pues hasta aquí esta primera parte, ¿vale? Y ahora, bueno, ya hemos podido ir conociendo, sobre todo, a Mayur, que no la teníamos tan ubicada como a Nerea. Pero bueno, ahora vamos a seguir con la conversación. Vamos a empezar por lo más reciente. Ya sabemos que os conocéis desde hace mucho tiempo, pero claro, vosotras sois la cara de la Real Sociedad. Contadnos cómo está el vestuario, cómo estáis, porque claro, ahora mismo en Liga estáis en lo más alto. Yo creo que el equipo está muy bien, ¿no? Al final, cuando tú ganas y ganas y sigues ganando, pues la autoestima es alta. Pero es verdad que, pues, llevamos mucho tiempo entrenando muy bien. Desde la pretemporada diría yo que el equipo está rindiendo muy bien. Es verdad, igual que ahora mismo las que las conocías como será Mayur y yo, al final dos jugadoras de casa, ¿no? Que estamos teniendo importancia y, bueno, estamos las dos siendo capitanas. Pero es verdad que hay mucha gente que tiene mucha importancia en el equipo y los roles están muy divididos. Al final, tenemos que tirar todas y yo creo que el equipo está entendiendo a qué queremos jugar, cómo queremos jugar y los resultados están llegando. Sí que es verdad que las esperanzas, o digamos, puestas en nosotras, las expectativas no eran muy altas. Y a nosotras eso, sin querer o queriendo, pero nos llega y nos cala. Al final, nosotras intentamos desde un principio con las que éramos, o sea, confiábamos desde el principio porque veíamos cómo estábamos entrenando ya desde pretemporada, que fue una pretemporada bastante corta para lo que suele ser. Hacíamos, entrenábamos bien, había buen ritmo, la pretemporada fue bastante bien. Y luego ya al final sí que yo creo que una vez ya de que empieza la liga, empieza la competición, ves que ganas, ves que lo haces bien, que te hacen pocas ocasiones, que realmente no nos han metido muchos goles, que generamos mucho. Al final eso también es eso, que te sube la autoestima, entras en una buena dinámica, el grupo está muy unido. No sé, yo creo que todo ayuda y al final es como las malas rachas. Cuando tienes una mala racha, quizás cuesta mucho salir, pues esto es lo mismo. Yo creo que estamos bien, confiamos en nosotras mismas, en lo que hacemos. En algún momento se asustó lo que estabais viendo al final, la sensación desde fuera, claro, se vive muy distinto desde fuera a desde dentro, ¿no? Pero nosotros desde fuera ves baja, 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 y dices, mi madre, ¿qué está pasando en la real? Yo creo que lo que os llega, o sea, bueno, cómo se vive desde dentro y cómo se vive desde fuera, pues es diferente al final. No es tan en un día, no sé cuántas bajas, que quizás para vosotras o para la gente de fuera que no lo vive internamente, pues sí es de sopetón, 10 bajas. Pero nosotras lo vivimos diferente al final, ya íbamos sabiendo un poco las cosas, cómo iban a ser, y ya pues como que te vas haciendo a la idea. Ni una cosa fue inesperado, ni esto también está siendo inesperado. O sea, yo dije, claro, bueno, por lo menos mi sensación era que es verdad que, pues, han ido muchas jugadoras y muchas jugadoras muy importantes que han dado mucho en este club y tenían muchísimo peso el año pasado. Pero yo también veía entrenando, pues que la gente joven también está cogiendo importancia, ¿no? Que fue gente como Amayú, Ceci, Tejada, Nuria, son jugadoras jóvenes que el año pasado también lo hicieron bien, terminaron haciéndolo muy bien. Y yo sentía que cogiendo ese peso que tenían que coger este año, también podríamos volver a hacer un buen grupo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Perdón, ¿eh? ¿Qué es lo que me dijo eso? ¿Qué es lo que no me dijo eso? Yo creo que este día que te estaba arrastrando, digo, bueno, le va a entrar algo. Pero te la has quitado, te la has quitado, te he hecho así, se te ha caído. En el pelo que se te haya engañado, Nerea, mírale ahí. Esto sí que no nos ha pasado nunca. Yo es que no lo voy a grabar, o sea, me voy. Pero, ¿la has encontrado? Pero yo no sé poner una mentira yo, ¿eh? Lo tienes ahí abajo. ¿Abajo o arriba? Abajo. Abajo. ¿Sabes? Oye, ¿sabes? Esto lo grabáis, ¿eh? Yo no consigo meterla. Ahora entendéis la felicidad de este grupo, ¿no? ¿Cómo nos ha pasado estas cosas? Sí. El mejor momento. Pues yo no lo he pasado también. Sí, ya ha vuelto. Vale, que yo iba a decir que es que estaba diciendo Nerea justo antes que venía una generación, bueno, de jóvenes que tenían que dar un paso, pero me llama mucho la atención porque la generación de jóvenes tienen un año o tu edad. Yo llevo muchas temporadas en Primera División, hay gente que todavía acaba de empezar, entonces es verdad que yo, pues sí he sentido que el año pasado había mucha gente que tenía mucha importancia, pero venía mucha gente con mucha personalidad, con jugadoras como Adri, como Ana, como Nuria, jugadoras que jugaron mucho también el año pasado, que también tenían que dar un paso adelante porque ya saben lo que es esto. Y lo que decía Nerea de ti a Mayur del año pasado, que pues quizá como no contabas con tantos minutos, que serías más revolucionada y demás, ¿en qué momento tú has sentido el cambio de la Mayur del año pasado a la de este? Así que es verdad que el año pasado, por ejemplo, cuando salí a los partidos yo me notaba, no nerviosa, porque no soy muy de ponerme nerviosa, pero como que me costaba reflejar lo que realmente podía dar o podía aportar al equipo. Pero quizá era por presión a lo mejor, que te metías presión de querer demostrar o por qué? No diría presión, pero sí diría las ganas de querer hacer lo que hacía entrenando, porque yo decía, qué bien estoy entrenando y qué bien lo hago y qué buenas sensaciones tengo, pero luego igual no era capaz de mostrarlo, no era capaz de darlo al equipo en competición. Sí, o sea, al final yo también creo que tú cuando tienes minutos y la entrenadora tiene confianza en ti y sabe lo que tú puedes aportar, una jugada más tranquila y sabe y está mucho más segura. Yo creo que a Mayur al final es una jugadora que viene nueva, no tiene muchos minutos a priori, entonces claro, al final en las ganas de querer salir y darlo todo y demostrar lo que ella hacía todos los días entrenando, pues yo creo que eso es difícil de gestionarlo y más en primera visión, que es muy alta la exigencia y para mí es mucho más difícil salir en un minuto 60 o 70 a jugar desde inicio, porque al final tienes un calentamiento, tienes tiempo para pensar, para hacerte la idea de lo que puede ser un partido, pero es verdad que al final ella lo sería demostrando todos los días entrenando y es lo que yo os he dicho, yo veía una Mayur que iba a explotar, iba a explotar, iba a explotar y estábamos todo el mundo esperando que explotase. ¿Y cómo es tener a Natalia Arroyo de entrenadora? Porque claro, al final también ella es una pieza clave de esta Real Sociedad y de lo que estáis consiguiendo. Natalia lo bueno que tiene es que tiene muy claro a la idea de fútbol que quiere transmitirnos o quiere jugar y yo creo que en eso es muy clara y es muy directa, es muy intensa, ella es muy reflejante, sabemos lo que piensa cuando es tapada, cuando no se le nota y yo creo que también hace que todo el equipo esté metida. Somos un equipo muy atrevido, muy presionante, muy intenso en defensa también que a pesar de ese manejo de balón, esas ocasiones, todo lo que generamos y demás, nos exige eso defensivamente, el press tras pérdida, el ser intensas, el no ahorrarte una carrera si puedes, al final yo creo que eso se ha reflejado en la Real que somos y bueno, pues que estamos también construyendo poco a poco, o sea, al final creo que la gente que viene aquí a Zubieta pasa una buena tarde, la gente que enciende la tele se engancha, o sea, yo creo que al final eso es positivo. Y eso os ha llevado también, Nerea ya es verdad que ya llevaba un tiempo yendo, pero Mayur en tu caso también te ha llevado a la selección y hemos visto que no has podido empezar mejor, ¿no? Esa llegada a la selección, llegar a besar el santo, no ha habido periodo de adaptación. Cuando me llamó Jorge y bueno, la selección, la convocatoria del año pasado, dije, ostras, que estás ahí. Saber que voy a compartir convocatoria, vestuario, test, todo, con jugadoras de la talla de la selección, que para mí es que no es que sean las mejores de España, porque supuestamente lo son porque están en la selección, sino es que muchas de ellas son las mejores del mundo. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Porque al final, en apenas un año, unos meses, un poquito más, pasas de jugar en segunda división a ser una pieza fundamental de la Real y a debutar con la selección, a marcar goles con la selección y a repetir convocatoria. No me lo esperaba para nada, hombre. Es que a mí hace lo que has dicho. Cuando estaba en segunda división, me viene alguien con una bolita mágica y me dice, sí, vas a meter cuatro goles con la selección, pues le digo, obviamente no. Lo difícil no es llegar, que también lo es, sino mantenerte ahí. Hablando de esa mayor, bueno, en realidad tú te has mantenido. Con la misma edad, ya eres una de las fijas de la convocatoria. Al final estás entrenando con las mejores, que hay entrenamientos que vas y tocas dos balones porque es imposible quitarles el balón a la mayoría de las del Barça, que dices, joder, todo lo que tengo que correr es porque no voy con ellas. La fatiga, que hay un nudo en el trabajo y tú haces como, así, así, esto, así. Me acuerdo ahora que estaba hablando de sus convocatorias, sus primeras convocatorias cuando Amayor vino la primera vez a la absoluta en un partillo que jugamos entre nosotras que estaba delantera con Irene en paredes y Maffi, porque me acuerdo. Y me vino y me dijo, joder, es que no he tocado dos balones y las que me han tocado me han sacado en el aire. Y le dije, Amayor, es la primera concentración, pero te adaptarás porque a mí también me pasó. Vengo de jugar, de hacer un rondo en la Real, que tienes, bueno, que tienes tú el balón todo el rato y vas a un rondo que no tocas ningún balón, ¿no? Y dices, joder, el nivel aquí es alto. Ahora que habéis dicho lo de, pues eso, que cuando vais a la selección, que os veis, pues al final que estáis rodeados de las mejores y que eso os hace mejor y demás, últimamente siempre, a ver qué pensáis vosotras, en plan, desde dentro, últimamente siempre hay el debate de, es bueno que haya un Barça tan superior al resto de equipos, la Liga Española no es igualada, no es competitiva y demás, ¿cómo lo veis vosotras desde dentro? Es bueno que el Barça esté en primera división, porque al final el Barça es un equipo que está muy construido desde hace muchos años. El Barça ha perdido muchas ligas con el Atlético Madrid hace muchos años, o sea, quiero decir, el grupo que tienen, cómo se conocen entre ellas, es a raíz de mucho trabajo que hay por detrás y creo que todos los clubes nos tenemos que fijar en ellas de todo lo que entrenan, de todas las sesiones que se han metido, de lo bien que se conocen, de cada vez que se mueve una jugadora ya sabe a dónde va el balón y eso les han hecho ser las mejores y estar donde están. Creo que todos los clubes nos tenemos que reflejar en ellas y seguir con el proyecto que cada club tiene en su base de femenino, ¿no? Es verdad que el Barça, joder, ahora mismo está muy arriba, pero todos los equipos deberíamos de seguir trabajando para cada año estar un poco más cerca de ellas. Pienso igual porque al final creo que el Barça es un claro ejemplo de lo que tenemos que hacer el resto y lo que tenemos que seguir haciendo el resto. El resultado, digamos, de lo que han venido haciendo muchos años atrás y al final ese trabajo es quizás el que nos queda a muchos otros clubes por hacer, pero creo que es positivo que tengamos un espejo donde tenemos que mirarnos y decir, ahí tenemos que llegar. Al final nos estamos orgullosas de tener a las mejores en nuestra liga. Vamos a hacer un test de cultura general. Vale. Hay una pregunta de niña de cinco años, también eso es verdad. La primera de ellas es, chicas, ¿cuál es la capital de Dinamarca? Oye, no vale. ¡La ha chivado! ¡La ha chivado aquí! Punto, punto. Bueno, gana 1-0. Vale. No, no, empate, empate. No, no, gana 1-0, pero… Buah. No, no, no. Segunda vez esta semana que se porta muy cochinamente. Venga, empate. Vamos a hacer las clases. No, 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 no. Venga. Dale, sal, venga. Digo otro país. ¿Cuál es la capital de Alemania? Berlín. Venga, tía. La lejera de Dios. No he dicho nada, ¿eh? Pero clarísimo. Vale. Venga, 6 por 7 entre 6. ¿Cuál es la que has dicho? ¡6! ¡Sí! ¡Claro! Se nos queda. Se nos queda. 6 por 7, 42 entre 6. Es 7. 7. Sí, pues ha ganado Merea. Así que punto para Merea. Muy bien. Muy bien. Me gusta. Uno, uno, ¿no? Sí, uno. La siguiente, aquí, el conflicto. A ver. El pan se vende en la panadería. Y la gasolina en la... Gasolinera. Gracias. Gracias. Tan, por favor, explica esto. Explícalo. Yo de pequeña decía gasolinería. Vale. Entonces, estoy harta de que todo el rato me lo estés sacando porque es un tema que me jode y me duele. Que no hay forma de cogerlo. No iba a decir en vasco. No, no, no. Voy a empezar rápido. Vale. La siguiente pregunta es... Este es el punto de oro, ¿eh? Chicas. ¿Cuáles son los colores de la bandera de México? Verde, rojo y blanco. Nerea, tío. Nerea, tío. No le iba a cortar, ¿no? Lo estaba haciendo bien. Pasaba nada a Mayur. Sí. Hasta aquí la segunda visita de Nerea y la primera de a Mayur, que esperamos que os lo hayáis pasado muy bien. La verdad es que cada vez que vienes Nerea pasan cosas. Ya ves. Tengo que decir que estoy haciendo la entrevista medio cierta. O sea, en plan, si me pongo así no os veo. Yo quiero ir al patio de verdad. Ya, y nosotras... Ahí con el futbolín, que os veo ahí que jugáis y nada, el futbolín. Y nada, que hasta el próximo día. Ah, para luego. Suscribáis. Que hay que... Comentéis. Eso es. Eso. Y que nada, chicas, que mucha suerte en lo que queda de temporada. Vale. Adiós. Chao. Adiós. 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 Gracias por ver el video.